La Secretaría de Salud de Michoacán informó que se registraron 10 fallecimientos más a causa de COVID-19, con lo que suman un total de 166 muertos en el estado. Señaló que se registraron 60 nuevos casos de coronavirus, acumulando un total de 1.910 contagios por la enfermedad. Además, tanto en hospitales públicos como privados se reportan 72 personas hospitalizadas, de las cuales 44 se encuentran graves. La Secretaría de Salud añadió que son un total de 6.849 los pacientes estudiados, de los cuales 4.017 han sido casos negativos, mientras que 803 personas se han logrado recuperar de la enfermedad.